Ari y el coro Ismailillo regalaron un concierto único al público vallamés. El espectáculo, dedicado a Fidel Castro, estuvo presidido por Yanay Cicapó y Yanexis Terri, máximas representantes del Partido Comunista y el Poder Popular en Granma. La propuesta formó parte de una jornada de celebraciones que se desarrolla en homenaje al 40 aniversario de fundada esta agrupación musical. Una de las actividades más importantes va a ser una exposición que vamos a inaugurar el día 2 de septiembre a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura 20 de octubre, que es nuestra sede, y allí en el primer salón vamos a exponer reconocimientos, trofeos, el libro cancionero con el que trabajamos. Y el día 30 de septiembre va a ser un gran concierto donde quiero reunir a todos los ex Ismailillo para que también estén con nosotros los fundadores, que son Reinaldo Pérez e Irene Nubiola, que viven ahora en Matanza, pero van a estar con nosotros. El coro Ismailillo interpretó aquí piezas del pentagrama cubano alegóricas a Carlos Manuel de Céspedes, padre fundador de La Nación, y a Fidel. Con un repertorio activo superior a una veintena de canciones, muchas de ellas compuestas textual y melódicamente por su directora Aris Rodríguez, este grupo es considerado referente del canto coral en el oriente cubano, lo que en buena medida se debe a la entrega, talento y compromiso de su guía. Para mí representa mucho poder contribuir a la formación de las nuevas generaciones, en este caso en la música, pero tratamos de darles también la historia de una manera muy didáctica, que ellos aprendan quién fue Fidel, como hoy que fue un concierto especial y aprovechamos para explicarles aspectos de la historia en la que él participó y cuando estamos en actividades culturales, pues aprenden cómo aparecer en el escenario. Para mí es un honor poder ayudar a los padres a formar a sus hijos, y ha sido mi pasión principal, la vida no me quiso regalar hijos, y me siento feliz de tener tantos hijos del coro Ismailillo que han sido mi familia verdaderamente. Fundado en 1983, el coro Ismailillo está conformado por una treintena de niños y adolescentes. Ellos, sin duda, prestigian con su hacer a la cultura granmense. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.